Muy buenas tardes a todos Se está armando todo lo que es un escenario Donde prácticamente se va a dar a conocer y aperturar esta gran artesanía Que a la misma vez vemos que han venido de distintos lugares Como Hilo, Moquegua, San Cristóbal, Puno, Tazna, Arequipa Y así mismo también vemos los stands de gastronomía Vamos a verificar stand por stand Iniciamos con nuestros hermanos de Hilo Vamos a ver la artesanía que han traído a la bisutería Miren ustedes que hermosos llaveros Realizados, es tan hermoso Vemos pulseras Vemos diferentes anillos Entre otros Vemos también un elaborado de conchas ¿Cómo se dice esto? Artesanía marina Artesanía marina Bien, entonces tenemos a la señorita que también está vendiendo La artesanía marina Miren Qué hermoso Son figuras a base Artesanía A base de las sustituitas conchitas del mar De esta manera estamos viendo Vamos a saludarla Muy buenas tardes Bienvenida a Radio Sol El día de hoy está Bueno, acompañándonos desde Hilo Sí, buenas tardes Desde Hilo ¿Qué productos en este momento está ofreciendo a la población? Bueno Como somos nosotros del puerto de Hilo Hemos traído artesanía marina Artesanía marina Adornos elaborados con productos marinos Así como lo pueden ver Variedad de productos Variedad de productos Para adornar el hogar Tenemos así, miren, de puro chorito De puro chorito los hubos Miren ustedes Qué hermosos, ¿no? El gallo también igual de puro chorito De puro chorito Ajá Así variedad de cositas Tenemos el zapito también ¿Me ve? Bien, y de estas artesanías Netamente de lo que son Los conces amarillos, ¿no? Sí El bú De conchitas El bú De conchitas Así tenemos variedad de productos También tenemos lo que son pulseras, ¿no? Y sutería, sí Y sutería Bien, de esta manera Ustedes están observando Tenemos monederos Llaveros Para todo, ¿no? Para la mesa Para la decoración Del hogar Para las diferentes decoraciones Ya los tenemos, ¿no? En este momento Seguimos nosotros Ustedes ya lo han escuchado Pueden venir Hay diferentes precios Pueden acercarse Diferentes diseños Con diferentes materiales En especial La bisutería Marina Que nos están acompañando Desde el puerto de Hilo Vamos a pasar al siguiente estado Vamos a ver Qué otros productos tenemos En este momento Ya tenemos más Bisutería, ¿no? En este momento Vamos a hablar con uno También De los creadores Que el día de hoy Nos está acompañando Muy buenas tardes Bienvenido a Radio Sol El día de hoy Nos están ofreciendo Artesanía Desde Hilo también Sí, buenas tardes Vendimos el puerto de Hilo Estamos traiendo Lo que es Bisutería Llaveritos Bisutería En lo que es Perlas Marinas También en cuarzos Anillos de acero Todo lo que es bisutería Estamos traiendo En todo, ¿no? Sí ¿En cuánto están Los collares En perlitas? Nos están preguntando Hay de 50 soles 60 Igual las pulseras Hay de 5 No precio económico Pulseras también Hay de 20 25 Perlas de río De diferentes, ¿no? Sí, diferentes precios Listo Quizás podría Rehacer una invitación A la población Sí Hago acá una invitación A la población De Moquegua Para que vengan acá A extraerse A llevarse unos souvenirs Del puerto de Hilo Listo Entonces ustedes Ya los han escuchado Ellos vienen desde Hilo Desde el puerto de Hilo Vamos a seguir Con el stand De lo que son La artesanía De Hilo De nuestros hermanos De Hilo Miren ustedes Qué hermoso Vamos a preguntarle También a la creadora De estos hermosos Vemos joyeros Vamos a hacer Bienvenida Buenas tardes Bienvenida a Radio Sol El día de hoy Qué productos Nos estamos ofreciendo Buenas tardes Nosotros venimos de Hilo Soy de la asociación Azapri Y vengo Tendiendo las cosas De Hilo Acá por ejemplo La representación De la glorieta El faro Y acá todo lo que es La cultura de Chiribaya Los iconos De la cultura de Chiribaya Representados En platos Resinados Ajá Y ahí tenemos Y ahí tenemos También los portafotos Y también los Cofrecitos En el mar Los cofrecitos Para los polleros Sí Los polleritos Ahí también tenemos Los calazoncitos Y los delfines También que están Así Los delfines Ajá Vemos otros Que están también Con diferentes diseños Ajá Claro Diferentes Formas Así con conchuela Conchuela entera Conchuela molida Así es lo que Estamos Los elbilleteros También Los elbilleteros También Portafotos El portafotos Bien De esta manera El día de hoy ¿Hasta qué hora Se van a quedar? Hasta las Bueno Es hasta la noche ¿No? Porque son cuatro días Tenemos que estar Recién hoy día Y hasta el día Domingo Los invito a todos Que vengan a ver Todos los productos Que venimos Ofreciéndolos aquí Listo Entonces ustedes Ya han escuchado Pueden acercarse Y preguntar Están hermosos Estos diseños También Pueden acercarse Y adquirir Algunos productos Están totalmente Imitados Son cuatro días Que ellos se van a quedar En la plaza de armas Entonces de esta manera Hasta el día domingo Aún tienen tiempo De venir Y apersonarse Para todas aquellas Artesanías Tenemos cajitas Cofres Joyeros Entre otros ¿No? Productos Bien Vamos a seguir Nosotros visitando Los demás Están Bien Se están instalando Recién Pero vemos Algunos de los De los productos Miren ustedes La representación De nuestra De nuestra fauna ¿No? De nuestra fauna Marina Vemos también Los lobos Marinos Vemos entre otros ¿No? La representación Netamente De lo que es Hilo A ver Vamos a seguir Seguimos En lo que es Sede Hilo Vamos a pasar Al siguiente Stand Donde También Se está Realizando Lo que es Esta Exhibición Y también Venta De algunos Productos Como Llaveros Seguimos Con la Artesanía A todos Nuestros Amigos De Radio Sol Informamos Que el Rurak Maki Actualmente Ya se Encuentra Abierto Ya para La población En horas De la tarde Se va a llevar A cabo La inauguración Vamos a escuchar Un poquito Más Con otro De los Artesanos Que también Se encuentra Presente El día De hoy Muy buenas Tardes Bienvenido A Radio Sol El día De hoy Está presentando Algunas De las Bisuterías Buenas Tardes Sí Nos vemos Es la artesanía Del puerto De Hilo Estamos Con hilo Encerado En cerámica Frío Caracoles Tienes un barco Hecho de huesos De lodo Marino Y pelícano Tratamos De un día Poco a poco Lo que es Luramaki Todo lo que es Hecho a mano Pues Hoy Hemos llegado El día Mañana Vamos a Tantas Cositas Estamos Arreglando Nueva O sea Mañana Tiene Un barco Más Chiquito Otra Cosas Diferentes Están Artesanía Netamente Marina De Hilo Todo lo que es Dar vida A todo lo que es Hecho a marino Listo Quizás Invitar a la población Sí Invitar a toda la población Que visiten acá La plaza de armas Acá de Moquegua Ruramaki Es hecho a mano Es la manera De todos Tengo acá Narequí Papuno Lambayeque Ancas Todos Son netamente Productores Listo Entonces De esta manera Ustedes ya han Escuchado Esta invitación Miren ustedes Qué hermoso Este Esta construcción Vemos Es hermoso También hay Este Llaveros Llaveros También Ustedes pueden Acercarse Ahora vamos a pasar Terminamos con sus amigos De Hilo Y pasamos A la artesanía Moquehuana Uy Nos volvemos a encontrar Muy buenas Tardes El día de hoy Qué está ofreciendo A la población En este Ruramaki Buenas tardes Para las personas Que hacen en la radio Solo Siempre estoy a la orden Con las artesanías De Moquegua Claro Lamentablemente Bueno Estoy por acá Por visita Que me viene Por un día Y me quedé Hasta ahora 17 años Tengo Como moquehuano Estamos preparados Estamos Justamente Nos hemos hecho Tenemos preparación De semillas De todo tipo Y nosotros Hacemos Siempre con Nuestros Productos Naturales Como Como decir Con el cerro Baúl Tenemos pinturas Unas botellitas Decoradas Así Este Trabajos En Cerámica También Reciclable Estos arbolitos Por navidad De todas maneras Estamos a la orden Estamos haciendo Una invitación A la Pública En general Que se acerquen Estos cuatro días Que estamos acá Para Hasta el domingo Medio Dio Mediante Listo Entonces Ustedes Han escuchado Vemos Los diferentes Productos Miren Ustedes Con Los Diseños Diseños Pinturas Tallados Entre Otros Productos También Para Todos Nuestros Amigos Se les pide Que se acerquen A la Plaza De Armas Donde El día De Hoy Ya Se está Iniciando Con Este Primer Día Del Rurad Maki Que se va A quedar Todavía Hasta El día Domingo Bien Nosotros Vamos a Pasar Hacia Otro Están También Vemos Lo que es El Cerro Baúl Así que Ustedes Pueden Venir Adquieran Porque Están Hermosos Los Trabajos Vamos A pasar A la Artesanía La Artesanía Cómo Se está Desarrollando Qué Productos Tenemos Vamos A preguntar A la A la Dueña Y a la A la Encargante De Muy Buenas Tardes Bienvenida Radio Sol El día De Hoy Qué Productos Nos Están Ofreciendo A la Población Buenas Tardes Primeramente Señorita Y saludos Para toda La Ciudadanía Que Vengan Acá A Plaza De Armas Con 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 Feria Artesanal Hecho Por Nosotras Mismas Estamos Exponiendo En Este Día Y se Le Pide A La Población Que Se Aproximen Tenemos Precios Precios Muy Cómodos Y Agradecerles También La Visita De Todos Que Vengan A Comprarnos Es Más Tenemos Ponchitos Artesanales Hecho A Tejido También Como Estamos Próximos A Las Fiestas Navideñas Entonces Hay Gorritos Tenemos Las Canastitas Por Ejemplo Muy Buenas Y Hay Todos Los Tejidos Que Puedan Venir A Apreciar La Ciudadanía Listo Entonces De Esta Manera Ustedes Ya Han Escuchado También Todos Los Productos Vemos Miren Ustedes Las Chalinas Vemos Los Gorritos Los Chuyitos Vemos Los Ponchos Miren No Solamente Ponchos Para El Frío En La Mañana Cayó Lluvia Y Muchos Decían Pero Como Que Hace Sol También Ustedes Pueden Adquirir Los Diferentes Ponchos Y Para Los Niños Miren Por Navidad También Los Pequeños Abrigos Que Ellos Pueden Para El Día De Hoy ¿No? Que Se está Enseñando Este Producto Tan Hermoso Que Está Ofreciendo A La Población Listo De Esta Manera Vamos A Volver Con Más Nosotros Pasamos Al Siguiente Están Hasta Donde Se está Ofreciendo Lo Que Son Los Panetones Panetonera Miren Ustedes Una Panetonera Miren Ustedes El Diseño Con El Que Ellos Están Desarrollando Vamos A Pazar Y Vamos A Preguntar Vamos A Preguntar También Que Productos Ya Se Tiene Y Que Nos Está Ofreciendo A La Población De Moquegua Muy Buenas Tardes Bienvenido A Bienvenida Radio Sol El Día De Hoy Que Productos Nos Está Ofreciendo A La Población De Moquegua En Este Rurak Maki Que Se Queda Por Cuatro Días Esto Tengo Los Manteles De Mesa Navideños Con Navideños ¿En Cuánto Están Los Ponchitos A 20 Soles Y 18 De 20 A 18 Soles Navideños Listo Más Que Todo Para El Abrigo Para El Frío De Hoy Día De Que Hoy Día Cada Lluvia No Es La Mañana Si Toda Toda Ropita De Tejido A Mano Tengo Los Abriguitos Que Algunos De Niños Los Ropones Tengo Todo Hecho A Mano Todo Hecho A Mano Tejido A Pariguitos Y A Crochet Vemos También Lo Que Son La Artesanía Pero En Crochet Me Imagino En Crochet Los Tapetes Rojo Que Todo Tengo También Tengo Pasentos De Mesa Pasala Manteles De Mesa Con Muchas Servilletas Espero Que La Población De Boquehor Nos Venga A Visitar En Escobre Listo Ustedes Pueden Venir Ya La Han Escuchado Miren Ustedes Las Botitas Hermosas Botitas También Para Decorar La Mesa Ella Ya Le Puso De Ejemplo Ya El Pisco Le Puso De Ejemplo Ustedes También Lo Pueden Realizar Pueden Llevarse Para Las Diferentes Decoraciones De La Mesa Bien Nosotros Vamos A Pasar Entonces Hacia El Siguiente Stand Ya Que Se Trataría Ustedes Ya Vengan Que Estamos Sigue Con La Artesanía Moquehuana Y De Esta Manera Vamos A Seguir Para Ustedes Informando Nosotros Somos Radio Sol Y Ya Hemos Pasado Del En breves Momentos Ya Vamos A Pasar También Hemos Podido Entrevistar Algunos De Nuestros Hermanos De Moquegua Que Vienen Representando Moquegua Bien En este Momento Pasamos Al Están Sigue Seguimos En Moquegua Con La Siguiente Artesanía Vamos A ver De Que Se Trata En Este Momento Muy Buenas Tardes Bienvenida Radio Sol El Día De Hoy Que Productos Nos Están Ofreciendo Buenas Tardes Señorita Nosotros Somos De Moquegua De Artesanías Makikuna Nosotros Hacemos Lo Que Es El Repujado En Lámina De Cobre Y Lo Que Es Muñequería Tradicional En Esta Oportunidad Les Estamos Ofreciendo Lo Que Son Cuadros Joyeros De Cantadores De Vino Botellas Licoreras Las Casas Tradicionales Que Son Las Mini Damasqueras Diferentes Souvenirs Propios De Ya Todos Los Años Lurak Mayaki Es Una Feria Muy Importante A Nivel Nacional Entonces Si Esta Vez Ha sido Una Subsede Moquegua En Buena Hora En Cuánto Hemos Podido Observar Uno De Los Sets Completos Prácticamente De La Jarrita Es Un Decantador De Vino Que Está Decorado Con Pintura Chiribaya Está En 100 Soles 100 Completo El Fuego Miren La Invite A La Población Por Fuego Bueno Invitamos A Toda La Población Moquehuana A Que Nos Visite Ya Que No Solamente Estamos Los Artesanos Moquehuanos Sino Tenemos Hermanos Artesanos De Otros Lugares Y Pueden Adquirir Un Producto En Estas Navidades Mucho Mejor Si Es Una Artesanía Que Va Hecha De Corazón Todo Sentimiento Le Ponemos Allí Ayuda La Las Diferentes Culturas Vemos Retratos También Ustedes De Moquehua Entre Otros Vemos Los Survenirs También Así Como Los Para Poner Miren Ustedes En Lo Que Es Artesanía Netamente Moquehuana Entonces De esta Manera Vamos A Pasar Hacia El Siguiente Stand Donde También Vamos A Ver Vamos A Estar Viendo Lo Que Son Pinturas Pero Hasta Momento No Se Tiene Vamos A Ver Nos Encontramos Sigue En Este Momento Con Otro De Los Amigos Que Está El Día De Hoy Ya Ofreciendo Los Diferentes Productos Vemos Las Pulceritas Vemos Los Cuadros Que Hermosos Cuadros Lo Que El Mismo Lo Ha Realizado Bien 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 Venido Buenas Tardes Bien Bien Venido A Radio Sol El Día De Hoy Que Nos Estás Ofreciendo Claro Que Si Muy Buenas Tardes Mi Nombre Es Javier Cawi Y Si En Esta Oportunidad Estamos Como Expositores Expos En Realidad En Esta Feria Del Río Uragmaki Moquegua Tenemos Trabajos Diferentes De Arte Y De Artesanía Podemos Ver Por Ejemplo Las Pinturas En Olio Sobre Tela Son Lienzos Pintados Con Una Temática Moquehuana La Plaza De Armas La Leyenda Del Cerro Baúl Y También Estamos Ofreciendo Lo Que Es La Bisutería Completamente Hecho A Mano Nosotros Trabajamos Estas Pulseras Por Ejemplo En La Familia Compramos Los Materiales Y Lo Empezamos A Trabajar A Producir Aquí Moquegua Convertimos En Diferentes Modelos Y Diseños De Pulseritas Con Piedras Naturales ¿Desde Qué Precio Tenemos Las Pulseras Desde Cinco Soles Tenemos Dos Precios Solo De Cinco Y De Diez Soles Los Cuadros A ver En Cuánto Tenemos Las Pinturas Los Tamaños Son Aproximadamente De Treinta y Cinco Por Cincuenta Centímetros Aproximadamente Están En Ciento Ochenta Soles Las Pinturas Ciento Ochenta Soles Si Los Trabajados Vemos También Hermoso Esta Es Cerámica De Chiribaya Tenemos Tallado En Madera También De Un Acento La Pieza Hecho Completamente A Mano Si No Y Allá También Podemos Ver Una Pintura Un Trabajo Hecho Completamente Con Retazos De Corteza De Apro Por Ejemplo Se Puede Hacer Una Temática La Cultura Chiribaya Por Ejemplo Una Composición Ahí Casi Sin Los Palitos De Fósforo La Corteza De Árbol Algunos Rasgados También De Las Plantas Naturales Listo Quizás Una Invitación A La Población Para Que Se A A Este Rural Mar Claro Que Si Estamos Acá Hoy Día Es Inauguración Jueves Viernes Sábado Y Domingo Invitamos A Toda La Población De Moquegua Para Que Pueda Visitarnos Apreciar Y Poder También Adquirir Algunos Productos De Pero Arte En Pintura En Olio Vemos También Diferentes Bisuterías Como Las Polseras Ya Como Nos Explicado Ustedes Pueden Venir A Acercarse Ver Que Polseras Ustedes Puedan Adquirir Y Se Pueden Llevar Hay Diferentes Diseños Para Toda La Población Bien Vamos A Pasar A Lo Que Es San Cristóbal San Cristóbal Dice Artesanía Amerfa Aruntaya Aruntaya Vamos a ver Muy buenas Tardes Bienvenida Radio Sol El día De hoy Que Productos Nos Están Ofreciendo A Toda La Población De Moquegua Buenos Días Somos De Comunidad De Aruntaya Hemos Venido Con Nuestra Prendas De Toda Clase De Prendas Tenemos Chalecos Chulitos Cuelleras Chalinas Manuplas Tengo Huenchitas Coñeritas Guantes De Toda clase Tenemos Las Prendas De Toda clase También Ustedes Están Con Lo Que Es Las Ligias O Ya Es Otra Esta Ya Lista Entonces Ustedes Están Vendiendo Lo Que Son Las Chompitas Más Que Todos Los Abrigos Abrigos Más Que Todo Para Frío Para Frío Listo Entonces De Esta Manera Ustedes Vienen Desde Aruntaya Vienen Con Las Chompas De Alpaca Peruana Dice Que Hermoso Vemos Diferentes Diseños Así Que Ustedes Pueden Venir Acercarse Y Preguntar Porque La La Talla Nos Hemos Chocó Con Un Dica Flor Bien Vamos A Ver En Este Momento Estamos En San Cristóbal Vamos A ver Los Siguientes Productos Que También Ellos Están Vendiendo Miren Ustedes Son Las Fajas La Liquia Vemos También Lo Que Son Las Trencillas La Cintura Incluso Las Muñecas Vemos Las Liquias La Liquia Morada ¿No? Morada La Liquia Verde Vemos Entre Otros Los Diferentes Diseños De Las Muñecas Que Acompañan También En El Traje Típico De La Ciudad De Moquegua Bien A La Misma Vemos También Lo Que Es El Muñequito De Lo Que Son Los Negritos Miren Ustedes Hasta Del Pule Vemos Entre Otros De Esta Manera Nosotros Seguimos Vemos Los Diferentes Productos Vamos A Pasar Porque Ya Nos Encuentran Pero Pueden Ustedes Visitar Estos Están Que El Día De Hoy Ya Se Encuentran Con El Rurak Maki Recordemos Que Es Toda La Plaza Toda La Plaza Se Está Realizando La Presentación De Diferentes No Vamos A Ver En Este Momento También Vemos Arte Bueno Artesanía En Pukina Dice Vamos A ver Cómo Es Esta Artesanía En Pukina Cómo Se Está Dando Muy Buenas Tardes El Día De Hoy Ya Están Representando Pukina Ahora Vamos A Conversar Un Poco Más Están Desde Pukina Viniendo Desde Pukina Estamos Viniendo Por Primera Vez Aquí Haciéndonos Presente Con Todo Lo Que Ve Monederos De Borrego De Alpaca Adornos Para La Cocina Papitas O sea Todo lo que es tejidos Tenemos allá un taller En Pukina Tenemos un taller Y atendemos Por línea A partir de las 5 de la tarde Los que gustan Al teléfono Que está ahí Al 98 99 42 853 Ahí Nos podemos atender Con mucho gusto Listo Vemos también productos Como monederos Estos monederitos Son pues Miren De borrego Son de borrego Este es el borrego Ya con la lanita pintada Y este Este es de alpaca Actualmente ¿En cuánto Están los monederos? Los monederos Están en 25 soles 25 soles Y estos chiquitos En 20 Tenemos De diferentes precios Sí Y este Estamos Este Haciendo Haciendo en el taller También bolsas Miren este modelo Que ha pegado mucho Miren Bolsas grandes Como ya para llevar Más cosas Sí Y tenemos Todo ese tipo De suéteres Capitas Ponchitos Todo eso Listo Entonces quizás Una invitación A la población Para que se acerque Al stand Por supuesto Miren Este A todos Como que Estamos aquí En la feria Los esperamos Para venderles Todo lo que es monederos Todo lo que traemos Productos de Pukina Artesanía de Pukina Listo Entonces De esta manera Nuestros amigos de Pukina También están presentes El día de hoy Y nada menos Que con la artesanía No solamente En lo que Son carteras Y bueno Monederos También Vemos lo que son Las chompas Vemos también Los diferentes Abriguitos Miren ustedes La artesanía Mosqueteros Para cubrir La 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 leche La jarrita Con su sello Pukina Miren ustedes Que hermoso Mosquetero Bien económico También ustedes Pueden venir A acercarse Preguntar Y adquirir Los demás productos Bien Nosotros entonces Nos despedimos De nuestros amigos De Pukina Y pasamos Al siguiente Stand Bien De esta manera Ellos también Se encuentran Ya presentes Son de Karuma Acá va a estar El stand De Karuma Si aún no se encuentran Bien Nos trasladamos Hacia Uvinas Nuestros amigos De Uvinas Uy mira Ustedes que Yo soy fanática De los abieros De Matanake Uy Vamos a ver Miren las máscaras Todos ellos Que hermosas Máscaras Miren Vamos a preguntar Al encargado De estas hermosas Máscaras Muy buenas tardes Bienvenido A Radio Sol El día de hoy Está vendiendo Lo que son Estas máscaras Que Tan realistas Que se bailan Usualmente En allá Buenas tardes Soy representante Del distrito De Uvinas De Uvinas De Uvinas Mi nombre es Ela Garbecerra Nosotros Bailamos Esta danza Tradicional Que es muy Costumbrista En Uvinas Todos los En las fiestas Patronales Del 8 de diciembre Ha pasado Hace poco Ha pasado Hemos bailado Ahí nos hemos presentado Es una danza tradicional De este distrito La danza De los patroncitos De Uvinas Esa es la danza Original Ya los otros Nos han imitado Pero en sí La danza Es del distrito De Uvinas El distrito De Uvinas Claro El día de hoy ¿Cómo está vendiendo El precio De las máscaras? Tengo así Estas máscaras Miren Estas son las máscaras Del patrón Como se dice Están a 150 soles A 150 Está bien Para que vayan Ya con las máscaras Listo para bailar Máscaras Claro Tengo unas negras También miren Estas negritas Hermoso diseño ¿Cuánto tiempo De elaboración? Tres a cuatro días Acabado Depende también O sea Dependiendo del clima Si es Es un material Reciclable Lo hago con papel Maché Y ya O sea Tiene que secar Tiene que secar Claro A veces Todo depende del clima Entonces quizás Una invitación ¿Qué otros productos Tenemos? A ver También hago tallados En madera ¿No? Tallados en madera Agbo tallados En madera A ver Vamos a ver Trabajos en madera Este Olivo Los tallados Estas son para adultos ¿Cuántos están Los tallados en madera? Están a Estas están a 120 Y acá el cristo Está a 250 Y son trabajos ¿No? Esto ya se ve A mi hija A su hija Miren ustedes El arte se hereda Como se dice Miren ustedes Si ella puede hacer ¿Por qué no nosotros? Es un trabajo Miren Elaborado Bien elaborado O sea Esto es Más trabajoso Que un trabajo En sí Más grande Este tipo de trabajo Ya lo hace Mi hijita Ahora donde estás En el colegio También este tipo De trabajitos Miren Que hermoso Ella es la que hace Hermoso Entonces de esta manera Esto también está a la venta También está a la venta También está a la venta A 30 soles Está a 40 Ahí tengo así También tengo portavinos Miren Portavispos Miren que hermoso Entonces De alguna manera Para el depósito ¿No? Para poner Nuestro vino Qué hermoso Entonces quizás Una invitación A toda la población Para que se acerque Al stand Claro Hacemos una invitación A toda La población De Pokegua Para que puedan Acercarse acá Estamos Exhibiendo Y también Estamos Vendiendo Todo este tipo De trabajos Que hacemos Artesanalmente ¿No? Por algo es el título Dice Ruras Maki ¿No? Hecho a mano Hacemos esa invitación A todos Listo Entonces Ustedes ya han escuchado A toda la población A todos nuestros amigos Que nos sintonizan En los 94.5 Y nos miran En las redes De Radio Sol Por favor Venir a los stands De Ruras Maki Porque en este momento Ellos están Listos ya Con los productos Para que ustedes Puedan observar No solamente Miren ustedes Las máscaras De los patroncitos Las máscaras De los patroncitos Miren ustedes Completo Entonces también Vemos para los vinos Para los piscos Vemos también El tallado En madera Entre otros productos Pueden acercarse Nosotros vamos a pasar Al siguiente stand Ellos vienen Desde Uvinas Desde Uvinas Y también Con la artesanía Dice ¿Por qué no? Miren Ustedes El trabajo Con las máscaras Se suma muy aparte El trabajo Con el tallado También Y ahora Nos vamos A Uvinas Con la artesanía Esta artesanía Que el día de hoy La señita Es la encargada El día de hoy Muy buenas tardes Bienvenida A Radio Sol El día de hoy Está usted ¿Qué productos Está ofreciendo A la población? Muy buenas tardes Con toda la población Yo Les come Tejitos Que he tejido A mano De alpaca De alpaca Sí Somos De Uvinas De Tito Uvinas Centro Poblado De Quince Chata Pura alpaca Tejido a mano Tejido a mano ¿Cuánto tiempo En cada tejido? Por ejemplo Este Cuéter Demora Una semana Una semana ¿En cuánto está? Está 58 soles 58 ¿Qué otros proyectos Tenemos? Todos Hay Hay guantes Hay Gordos También Chalinas Poncho A telar Ah mira Sí Bofanda Es también A mano La bofandita Mira Maldito también Bordado De todo Hay Hacemos ¿No? Es también Antiguamente Hacían nuestros Abuelas Así de En Pampa Agua Dicemos nosotros Ah Agua Miren ustedes Que hermosa Artesanía Diseños Así que Ustedes acérquense ¿Qué otros productos Tenemos? A ver Seguimos Tenemos Llaveritos También Tenemos Chales En telar También Adorno En la casa ¿No? Este es Filtro Ah Miren ustedes Los gorritos También Los gorritos A mano De alpaca Pura De alpaquita Pura Entonces Ustedes ya han visto Todos los productos Que el día de hoy Miren ustedes Que hermosos productos Entonces No se Pierdan Estos productos Vengan Acérquense Apersonense Que ellos Aún van a estar aquí Pero hoy día de hoy Ya se encuentran Una invitación Enseñito A toda la población Para que venga Alistán Y yo le invitaría A toda población De Moqueo Que nos apoyen Porque nosotros Venimos de Lejos No de sierra No es de mis móviles Tampoco El pasaje También es alto Desde ayer Estoy viajando Desde la mañana Ahí llegando Yo pediría Que nos apoyen Comprar No se quiera Alito Que se lleven De recuerdo Claro Eso nomás Diría yo A toda población Le invito Que nos visiten A nuestros estantes Listo Entonces De esta manera Ustedes ya lo han escuchado Pueden acercarse A poder adquirir Los diferentes productos Que nuestros hermanos De Ubinas Están ofreciéndonos ¿No? Vamos a pasar A nuestros hermanos De Torata Creo que ellos Están viniendo Desde Torata ¿Verdad? Desde Torata ¿Nos visitan ustedes? Sí Sí ¿Ves? Ya muy buenas tardes El día de hoy Ya se encuentran Vendiendo la artesanía También Hecho a mano Sí Desde Torata Estamos viniendo A ofrecerles Esto Nuestra artesanía ¿Qué hacemos? Nosotros Para traerles Hacia ustedes ¿No? Para que tengan Ustedes En sus casas ¿No? ¿Qué productos tenemos? Tenemos la Virgen de Guadalupe Tenemos la Virgen de la Camelaria La Dama Torateña Llaveros Tulipanes Maseteritos Diversas cosas ¿No? Diversas cosas ¿Cuánto tiempo De elaboración Les Cada Por cada producto? Depende de Como le digo Esto El tamaño ¿No? De cada producto Los detalles Que tenga El producto Eso depende Mucho ¿Listo? ¿En cuánto Están oscilando Los productos? Por ejemplo La Virgen de Guadalupe Está 160 180 120 Y esta pequeña Está en 100 Y de ahí Esto Hay llaveros De 5 Los maceteros Por ejemplo Están 25 30 15 Las faltas De 15 faltas Están 8 Es de todo precio ¿No? De todo precio De todo precio Sí Bien De esta manera Entonces Seguimos Pasando al stand Vemos también Lo que son Para los pequeños ¿No? La artesanía Para los pequeños ¿Usted es la dueña Del stand? Listo A ver Vamos a preguntarle También Desde Torata ¿Cuánta está viniendo El día de hoy? Sí De Torata De Torata Vemos que también Ha traído Lo que es Ropa para bebé Sí Sí Ropa para bebé Se viene De 0 a 3 meses Completo Sí 3 piezas 3 piezas ¿En cuánto está? Está 35 35 Entonces Ustedes pueden observar En este momento Las ropitas para bebé El ajuar completito Miren ustedes Antes como A los niños Los arropamos Los abrigamos Aquí también hay Entonces Esto de alguna manera Son 3 piezas A 35 soles Vemos lo que es El gorrito La casacita Y los polquitos ¿No? Para los bebés Entonces De esta manera Pueden acercarse Para poder preguntar También Los diferentes modelos Colores En los que ustedes Quieran adquirir Con esta información Vamos a pasar También Hasta el siguiente stand Ya Para poder Ver Desde Tantos amigos De Cuchumbaya Que también El día de hoy Nos están ofreciendo Lo que son Las liquias ¿No? Estas liquias Vamos a ver Son de 3 pitas Las liquias Bordadas Liquias De 3 pitas Muy buenas Tardes Bienvenido A Radio Sol El día de hoy Están vendiendo Estas liquias ¿En cuánto Están oscilando Sabemos que El tejido humano Hoy en día Es patrimonio cultural ¿En cuánto Están oscilando Las liquias Porque vemos Que es de 3 pitas Buenas tardes Primero recibo Un fuerte abrazo De Cuchumbaya Las liquias No están en venta Solo están en exposición Están en exposición Sí, sí Las dueñas Que son las señoras De Cuchumbaya No las están vendiendo Porque ya Ya no tejen para venta Solo para exposición Ah, listo Entonces Más o menos Explíquenos De qué En qué consiste La liquia A ver Explíquenos un poquito más De las figuras ¿Qué lleva? Bueno, básicamente Las señoras Se inspiran en la naturaleza Donde viven ellas Entonces Cuando ellas tejen Las liquias De acuerdo a su realidad De toda la naturaleza Toda la fauna Que hay allá en la altura Entonces Ellas se inspiran en eso Y de su propia imaginación Sale todo De su propia imaginación Sí, sí Vemos también Que lleva el sentido Vemos que Tiene una descripción De la fauna ¿No? La fauna y la flora La fauna Sí, exactamente La flora y la fauna Entonces De acuerdo a su realidad Porque también hay En cada anexo También hay distinta flora Y distinta fauna Entonces de acuerdo a eso Ellas se inspiran Y lo hacen Más o menos Lo que me comentan las señoras Es que un mes Se demoran en tejer la liquia Y otro mes Se demoran en los bordados ¿No? En los bordados Porque vemos también Que hay liquias No solamente tejidas Sino hay liquias bordadas Que subiremos en el banco Sí, exactamente Son diferentes técnicas ¿No? Pero básicamente Se demoran tres meses Me dice ¿No? Un mes para tejer la liquia Otro para bordado Y el otro mes Para acabado Listo Entonces ¿Qué otros productos Tenemos? Tenemos la faja También Sí, bueno Ahora Ya están viniendo Más productos Pero ahorita Ahorita tenemos Las fajas ¿No? Estos bolsones Tienes un nombre Taleguitas Taleguitas Y las lillas ¿No? Más tarde o mañana Ya vamos a tener Completos los productos Acá Todos los productos ¿No? Sí Haga una invitación Para que venga La población A ver todo lo que es Este festival de Ruramaki Bueno Invito a toda la gente Acá de Moquegua Y de los Anexos De alrededores Para que vengan Acá a la Feria Artesanal Ruramaki Gracias Listo De esta manera Hemos hablado también Con nuestros amigos Que están representando A la Municipalidad Digital De Cuchumbaya Que han venido Con las liquias Las talegas Las fajas Y las fajas Antiguas Que también se usan Para Se usaban ¿No? En tiempos antiguos También Para lo que es Sojetar las polleras ¿No? Vamos a nosotros Entonces Vamos a pasar Al siguiente stand Muchas gracias Pasamos a los Recién se están Acomodando ¿No? Todos los Todas las artesanías Vamos a ver Estos datos Así que estamos No tiene nombre Hasta el momento Pero Realizamos Bordado con hilos Bordado con cintas Repujado En aluminio Pintura en cerámico Al frío Modelaje En porcelana En porcelana fría Snapbook Arte en nylon Dice Es craft club Dice El día de hoy Muy buenas tardes Bienvenido a Radio Sol El día de hoy ¿Qué productos Nos están ofreciendo? Hoy día Vamos a empezar Con los talleres De BIT Específicamente Para niños Y para adultos Mayores Que favorece Mucho A la concentración Sobre todo En los niños En los niños ¿En los niños? Sí En los niños ¿Tiene algún costo? Sí Cada proyecto Tiene su costo Tenemos proyectos Desde los 3 soles Hasta los 5 30 soles Dependiendo del modelo Que la persona Escoja Es el costo Del taller Aquí se les enseña A elaborar Cada una De las piezas Y se les entrega Todo el material Necesario Para que se lleven El proyecto Terminado A su casa ¿Lista? Entonces De esta manera Invita a la población Por favor En la parte final Para que venga Al rama Que venga Claro Invitamos a todos A la población Moquehuana Que asistan Esta es una feria De artesanos Que son emprendedores En su mayoría Y pues necesitamos El apoyo Del pueblo Moquehuana Listo Entonces De esta manera Ya también Hemos podido visitar Algunos de los stands Que el día de hoy Nos está ofreciendo Duracama Pueden ustedes De esta manera Apersonarse Ya casi Nos quedamos Sin voz Ya Vamos a visitar Los clientes Están A ver Vamos a ver Si es que no Nos está ofreciendo Un gato Se trataría De Sigue De los stands De Moquehuana Moquehuana Al frente Se encuentra El stand De Pasco Ancash Y Arequipa ¿No? Vamos a ver Así que tenemos Grabados En cobre Vemos Las pinturas Miren ustedes Que hermoso Este es arte ¿No? Este es arte Señores No es Cualquiera De la Este es Este es arte Que requiere El tiempo Miren ustedes Las diferentes Las diferentes Pinturas Que el día de hoy También se está ofreciendo A la población ¿No? Vamos a nosotros Seguir Vamos a preguntar También Al Bueno A la artista En este momento Muy buenas tardes Bienvenido A Radio Sol El día de hoy Está realizando La presentación Y esperemos Que también Venta Porque está hermoso Los cuadros Muy buenos días Con toda la ciudadanía En Moquegua ¿Cuáles son? ¿Qué trabajo Vemos en este momento? La representación Está presentando En la Rura Maci Primeramente Gracias por la invitación Al señor Tito Ángel Tito De Ministerio De Cultura En Moquegua Bueno Estos trabajos Son realizados A la técnica Al óleo La técnica De la espátula Así es La temática Es todo Lo que es Cultura Teaguanaco Cultura Teaguanaco Miren ustedes Qué hermoso Y ¿Cuánto tiempo Lo que es Este arte La creación De este arte Cada cuadro Tiene su propia Composición Y se realiza Un trabajo Proximadamente Un cuadro Un mes Más o menos Depende Dependiendo Del trabajo En cada cuadro Así es Listo Entonces De esta manera Vamos a pasar Y quizás En la parte final Algo que agregar Bien Se agradece A la Municipalidad Provincial Más que Nieto A la Gerencia Del Desarrollo Económico Social También Departamento De Educación Cultura Y Deporte Por la Contribución Al arte Y cultura Esto se ha hecho Por la Universidad De Mojueva También Muchas gracias Listo Entonces De esta manera Ustedes lo han escuchado Pueden venir A adquirir También estos cuadros Están hermosos Que el día de hoy Y si ustedes pensaban De que solamente Era arte No También hay los jabones Desodorantes Shampoo Maquillaje Entre otros productos ¿No? Vemos las artesanías Vamos a ver Desde donde ellos Nos acompañan Vemos a nuestros amigos De Puno También Que han venido Con todo el arte De esta hermosa ciudad Del folclor Porque Puno Actualmente Es la ciudad Del folclor Y por qué no Vamos a iniciar Con la artesanía Desde Puno Nos visitan Muy buenas tardes Muy buenas tardes Bueno Nosotros estamos Veniendo de Puno A exponer A exponer y vender Nuestros productos Artesanales ¿Qué productos Tienen hasta el momento Para vender Y dar a la población? Por ejemplo Mi producto bandera De mí Es este Es un chal Hecho de la lana De alpaca Cien por ciento Tengo en diferentes colores Es un chal decorativo A ver Es bien delgadito Pero abrigador Y abrigador Y también hay bufandas De colores También es del mismo material De colores Y abrigador también Abrigador también Que combina Con cualquier tipo de ropa Con cualquier tipo de ropa Para ser colorido Combina 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 Y también tenemos Papá Noel Como es que ya se acerca La Navidad Claro Estamos cerca ya Pallamitas Tenemos así Carteritas Las diferentes Yo practico Y hago mayormente De telazos De telazos También combinamos Lo que es con tejidos A punto Con chinguitos Con chinguitos Que todavía me falta Más falta sacar productos Productos Sí Entonces está bien Invite a la población De Moqueba Y también a los residentes De nuestros hermanos de Puno Para que vengan A adquirir los productos Bien Invito a A los residentes Puneños Y también a la población Moquehuana Que venga a visitarnos Ya pues para Comprar algunos productos Que les gusten Claro Porque Puno Es conocido Como la ciudad Del folclore ¿No? Del folclore Y de arte Del arte ¿No? Falto eso Muchas gracias Vamos a pasar Siguiente stand Entonces de esta manera Ustedes han visto Han escuchado Lo que es el arte ¿No? Y hablando de arte Pasamos al siguiente Stand donde Vemos el tallado En madera Vamos a dejar Que él nos explique Muy buenas tardes Bienvenido a Radio Sobre el día de hoy ¿Qué productos Está ofreciendo A la población? El día de hoy Estamos ofreciendo Los productos Tardes En madera Como las llamas Vicuñas Y el fuego De nacimiento De niño Jesús La danza típica De carnaval De allá De julio La danza Típica Los quenechos Que está reconocido Por mesocultura A la llave nacional Danza quenecho Con su consiglio También tenemos El arco De la cultura Aymara Se encuentra Tenemos los caballitos De diferentes Modelitos Por ahora Eso es lo que he podido Traer Y ofrezco Excelente Que puedan Adquirir Claro Y por navidad Pues tenemos El nacimiento ¿No? Es la madera Más fina Caoba ¿Cuál es el precio Del nacimiento? Porque está hecho En caoba El fuego De nacimiento Es en madera Caoba Es 500 soles Nomás 500 soles Sí Pero es hecho En caoba ¿No? En caoba Todo está En caoba Mira Caoba No hay esa madera Que hermoso Este es arte Netamente ¿Ustedes de dónde vienen? Soy de Puno De la provincia Chucuito Distrito de Juli Uy Desde Chucuito Nosotros hemos tenido El honor De visitar Chucuito Es hermoso Hermoso Y hermoso Sí Así es El panorama Todo el lugar Un lugar Turístico Con buenas panoramas Que se encuentran Claro Claro que sí Entonces ustedes ya Quedan invitados Nos han invitado Para que ustedes puedan Venir Y poder adquirir Lo que es el nacimiento Las figuras Miren Está hecho en caoba Pueden creer En caoba El nacimiento Completo Ustedes pueden Venir Y adquirir Este es arte El arte De nuestros hermanos De Puno Que han venido El día de hoy A dar a conocer A toda la población De Moquegua Que también Ellos tienen arte Y bastante Porque ellos son Reconocidos Miren Incluso Son capaces De crear Diferentes figuras Y el día de hoy Pues van a estar Aún más Ofreciendo ¿No? De esta manera Van a sacar Aún más ¿No? Sí Aún más Listo Entonces Nosotros vamos a pasar Al siguiente stand Ya venimos Dentro de breve También a tomarles La foto correspondiente Vemos Vamos a pasar Al siguiente stand Donde también Ella se está Realizando La venta De estos productos Miren ustedes Miren No me van a dejar Mentir Hasta yo tengo En mi cabello Lo que es Las borlitas ¿No? Las borlitas De Netamente De allá De Puno ¿No? Miren ustedes El diseño El diseño De los llaveritos Mira Pueden adquirir Que hermoso Vemos los pulpitos Aquellos amantes De los pulpitos Miren ustedes Es arte Es arte Señores Entonces Vamos a preguntarle También A la dueña La que Ha creado Todo esto Ha realizado Ha hecho posible Todos estos diseños Muy buenas tardes Bienvenida a Radio Sol El día de hoy ¿Desde qué lugar De Puno Nos visita? Sí Muy buenas tardes En primer lugar Doy gracias a Dios Por esta feria Que ha Organizado El Ministerio de Cultura Visitamos De la región De Puno De la provincia De Chucuito Juli De Chucuito De la frontera Bolivia Y acerca Sí Lo está viviendo Lo trabajamos a mano A crochet Borradito Según el gusto Del cliente Según el gusto Del cliente Sí Acá hay culturas Acá hay paisaje Cien por ciento Alpaca Acá hay portafolder Portacuadro Según mamita Según el cliente Y mucho mejor Es la creatividad Y el diseño Claro Que en ninguna parte Alguna parte No va a ver así No va a ver así Sí Sí También tenemos almohadas ¿No? A ver Para las almohaditas Nosotros Hemos ido a Puno Y hemos visitado Algunos lugares Y sí Hemos visto Algunos diseños Pero Esta vez más colorido Lo vemos Exacto Por eso Según el gusto Algunos quieren más colorido Algunos quieren Oscuro Así ya El cliente se escoge ¿Cuál le encanta? ¿En cuánto son las almohadas? Están en 40 Hasta 35 Hasta 35 Sí ¿Qué más tenemos? ¿Qué otros productos Nos estamos metiendo? De todo mamita Acá hay una mochila ¡Ay la mochila! Como trabajamos allá El tejido De cuatro estacas Tejido por la noche De cuatro estacas Así trabajamos De todo Tenemos que hilar Tejer Acrochea Cuatro palitos Boldados De surtirito También sale mamita De surtirito De todo un poco Acá hay decoraciones También para mamita Caminos de mesa Para la sala Acá hay la bolsa De los bolsos La bolsa de pan Que alentro Tiene forma Acá hay también Para sala Acá hay portacelulares Portacelulares Hay individuales Así Para la mesa Ah Más bonitos Individuales El bordadito Lo puedes comprar Amiga ¿En qué lugar borda? En ningún lugar Ah Mire que hermoso El diseño Alpaca F Es título De dos dieciséis Ah Miren ustedes Qué hermosos diseños El que paga menos Amiga lleva sintético El que paga su precio Lleva el finito Ah El finito Porque tiene valor Es muy difícil de trabajar Con crochet delgadito Y la balleta de la tierra Ay la balleta Es tradicional Esa balleta Es antiguo Sí Balleta de la tierra Tenemos Tenemos mantras de mesa Tenemos cubre camas De todo Acá hay Acá hay mamita El collar para mascotas Ay Collar para mascotas Miren ustedes Qué bonito Fíjate A ver Miren ustedes No me van a dejar mentir El collar para las mascotas Qué hermoso Entonces De esta manera ¿Qué otros productos tenemos? Vemos Miren ustedes Las manos ¿Qué son de? Las alfombritas Las alfombritas Baby alpaca Alpaca Según el gusto Es bonito Para dormir de noche Adorno Suavecito Suavecito Sí Vemos también Llaveros en otras Figuras ¿No? Sí Así Llaverito 100% alpaca 100% alpaca Tejido a cuatro palitos También hay en sintético Para resumen Ah Listo Acá hay la ovejita Hecho a mano igual Miren ustedes Los diferentes diseños ¿Sabes? Sí Por eso en la feria Se sabe quién piensa Si diseño La creatividad Listo Es nuestro mano mismo A ver Una invitación Para toda la población Para que se acerque Y pueda venir A los stands De nuestros hermanos De puro Sí Muy buenas tardes Una vez más ¿No? A la ciudad de Moquehuacita Mi región Tacna Hilo Ayer Comuniqué a mis familiares De Hilo Una escapadita Vamos a venir lunes O martes Me dijeron Como es la primera vez Están invitados Siquiera por esta vez Pues no importa Vengan a saludarnos Ya nos levantan La moral Ya amiga Como es primera vez Hace rato Una compañera dijo Ya al año Están invitados Para Torata Que lindo Nos alegramos Cuando hay feria Mamita Con ganas Trabajamos Cuando no hay feria Se nos da flojera Nos invitan Faltando dos meses Tres meses Y hasta día y noche A ver qué novedades A ver qué novedades voy a hacer En qué voy a pensar Qué cosa agrada Y yo quería El escudo de Moquehuacita Quería sacar así En una almohada Bonita No lo pude ubicar Y no traía cerárea Y claro Ya vamos a estar Entonces a la espera También para la siguiente ocasión Exacto señorita Muchos saludos A la radio ¿Qué dijo? Sol El sol El sol alumbra mucho Claro Hace también Bastante calorcita aquí Sí Eso han dicho Por eso casi no traje Disfraces Ah Han dicho mucho calor Como en región Porque no hace mucho frío Sí Mayormente ya traje Decoraciones ya Limpos Chompas gruesas No sandriacas Pero aún compras Y no más Está Está para el frío Claro Así que todo es bienvenido No importa A ver En otra Ya se animarán A tal cosa Saben traer Claro que sí Ahora ya están ya Mirando ¿Qué productos Ya están traiendo? ¿Qué productos más innovadores? Y cuando ya vengan más Incluso Más van a traer ¿No? Exacto amiga Más Si querés algo Nos hemos vendido Porque en esta pandemia Los artesanos Nos hemos sido Los más golpeados Pero gracias a Dios Mientras en ese paro Hemos avanzado Así surtidito Ha habido tiempo Para trabajar Claro Ya ha habido tiempo Para trabajar Listo Entonces Nosotros vamos a pasar Al siguiente stand Ya venimos También retornamos Gracias Bien Ustedes han visto Los diferentes productos Que se están dando En los stands Y de nuestros hermanos De Puno Seguimos con los stands De Puno Entonces pasamos Con la Sí Al siguiente stand La señito Muy buenas tardes Bienvenida A Radio Sol El día de hoy La vemos tejiendo ¿Qué producto está tejiendo? Yo estoy tejiendo Por cien Alpaca bebé Alpaca bebé Una capita Para las señoritas Una hermosa capita ¿No? Ajá Sí Buenas tardes Señorita Mi nombre es Martina Aurelia Quispea Pasa Yo soy de Región Puno Provincia de Lampa De Lampa Desde Lampa Nos está visitando Uy Un saludo A Radio También Que nos está Revisando La señorita Que trabaja En Lampa En Lampa En Moquiva Nosotros tejimos Esto Por cien Por cien De alpaca No Bien procesado Tiene su procedimiento Nosotros no Tejimos Así Yo De igual manera Mi asociación Es Coripusca 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 De provincia De Lampa De Lampa De Lampa Estamos tejiendo Así Los artesanos Y participamos También En los estudios Gracias A Cultura De Puno Nos ha mandado Aquí En Para representar A Puno Ajá Sí Estamos tejiendo Todos los materiales Tenemos Las rumpas Estas chulitos También Un cien por ciento De ovicita De nido Con planta Qué hermoso Sí Este Este Bantecito También Manoflita Manoflita Modelos ¿Cómo se dice? De diferentes modelos Aquí Las bollinitas De alpaca También Ay qué hermoso Las bollinitas De alpaca Sí Eso tenemos Ahí estamos Hemos venido A visitar Moqueba Gracias A Cultura De Moqueba Salud Muchos Saludos No se está atentiendo Actualmente Como el sol Sabemos que el sol Es muy abrazador Aquí en Moqueba Sí Moqueba Un poco regular Acá No es como Lima Lima Está muy calor Acá Me siento Un poco calor Pero Temblado No más Claro Temblado Más porque El día de hoy En horas de la mañana Se ha podido observar La lluvia La lluvia Como el Puno Así Sí Ha sido algo inusual Porque no suele caer lluvia Aquí en Puno Después de mucho tiempo Ha caído lluvia Sí Pero Ya está Solcito Sí Ya de nuevo Ya está el sol Todo tengo Estos Mis materiales Lo que hemos hecho Horipuska Horipuska Entonces miren ustedes Los diferentes materiales Para el año nuevo Para la navidad El chullito rojo Ah listo Para celulares También Los pantisitos Para los fríos Los escarpines Los chalinas Los chales Ahí estamos Todo analizado Sí Todo Listo Entonces señito Quizás invita a la población Yo le voy a invitar A la población Que venga Que nosotros Económicamente Estamos vendiendo No con esto Sí La población Que venga Todo Estamos de región Puno Desde la región De Puno Ajá Sí Con el arte Y la cultura Desde Puno Ellos nos están visitando Sí Nos están visitando Los llaviritos También tengo Ay mira que hermosos Llaveros Nos tejimos a mano Acrochidos Nos pegamos Esto Su copalita Eso Este compramos Después Después un chulito Le abrir Qué hermoso Bien De esta manera Entonces ya se viene Con diferentes productos Ajá Ya vamos a entonces Pasar al siguiente Estante Este diseñito Y ya vamos a visitarla Después Dentro de un ratito También Desde la provincia Ah listo Desde Ya nos están invitando Ya a la provincia De Lampa Listo Entonces vamos a pasar Nosotros sí Al siguiente Están Vamos a ver Está tejiendo Miren ustedes Qué hermoso El arte Y la cultura Hoy en día No para Seguimos Y seguimos Y no para Esto es Del día a día De ellos Se dedican Este es arte Arte que Se puede realizar En cualquier parte De En todos lados Y más que todo Que Puno Es conocida Como Repito Nuevamente La Ciudad Del Folclor Y por qué no Del arte Vemos el tejido Siguen tejiendo Vamos a ver Capaz Interrumpimos También Y Se equivocan Muy buenas Tardes Bienvenido A Radio Sol El día de hoy A ver Cuéntanos Qué estás tejiendo Bueno Buenas tardes Estoy tejiendo Lo que es El chullo Un chullito ¿No? Sí Es el mismo Diseño Que traes También En este Colocado En la cabeza Sí Es el chullo Diario Es el chullo Soltero Chullo Soltero Es el chullo Soltero Y Es el chullo El chullo El chullo Es el chullo Es el chullo y que rurás maquina que esta invitamos ya un corte entonces nos va a ir gustosamente, nos va a ir escuchando como que vaya a gustar y nos va a ir con queipe que se llegue a esta mamá y nos acaban y entonces, queipe... ala, iba a tener que ir acostumbrado a esta mañana y a la mañana, a la mañana, a la mañana, a la mañana, a la mañana y entonces, nos va a ir con queipe que haya aqui, Quebec, feliz y contento y representase hay como la taquilimanda ah, que ni si ha venido con todo entonces toda la artesanía que, allá es propia, ao el momento si, allá... esneormal, como lo veo, este nuestro chullo, almilla, nuestro chaleco y la faja Sí, esta es la faja, es la faja calendario. Calendario, miren ustedes, qué hermoso diseño. Y esa es nuestra visiteneta, y bueno, lo esperamos también allá. Y igualmente saludamos todos, si nos están viendo allá en Taquile, bueno, saludamos a todos los que están allá, a las autoridades y mi familia, y especialmente a todas las autoridades, y a mi tía que está, tal vez, viéndome, a la tía Inés, y de Sumahual. Entonces, les saludamos y todo, ahora ya estarán ahí promocionando, o no sé qué estarán haciendo, los preparativos también, como fue mucho el ganador de los vuelos más turísticos del mundo. Ah, entonces, en estos casos también nos ha invitado y estamos acá presente. Listo, entonces ellos vienen desde la isla de Taquile, ¿verdad? De Taquile, con toda la artesanía, miren ustedes, la artesanía que ellos están traendo, también ellos se sienten alegres, es lo que él ha querido referir hace momentos, se sienten alegres también porque han venido, gracias a la invitación, también para este Rurak Maki, traiendo la artesanía, ha venido también con su familiar, también, ¿no? Su mamá, también está tejiendo, él también estaba explicándonos, una chalina. Bien, entonces, de esta manera, ya también los vamos a estar visitando dentro de breve, también nuevamente, porque ya se va a realizar la inauguración. Entonces, ya los vamos a visitar, vamos a pasar al siguiente stand. Bien, deseamos suerte. Bien, vamos a pasar al siguiente stand, que es, bueno, vamos a tratar, miren ustedes el arte que se está creando. Muy buenas tardes, bienvenido a Radio Sol. El día de hoy, ¿qué están ofreciendo a la población? Bien, primeramente, hacerle llegar un saludo cordial a todos los pobladores del departamento de Moquegua, y aquí en especial a la provincia, ¿no? Y yo vengo del distrito de Pucará, del departamento de Puno, más conocido como la zona industrial de la cerámica, ¿no? Uy, sí. Claro, vemos también el arte de cerámica que te ha ayudado el día de hoy. Sí, justamente yo traje cerámicas vidriadas de, es un rescate de la cerámica vidriada en la época colonial, entonces esta cerámica ya pasó un poco a la extinción, y yo como artesano estoy revalorando la cerámica tradicional vidriada, ¿no? Vidriada. Antes conocía tal vez como la cerámica policromada, ¿no? O sea, esmaltada con plomos, con lingotes de oro, ¿no? Sí. No, con lingotes de plomo, digo. Entonces, el plomo se diluía para obtener brillos, y pintaban con piedras de color verde, con el óxido de cobre, óxido de hierro. Pero en esta oportunidad, ya con el avance de la tecnología, yo ya utilizo esmaltes industriales, que son aptos para el consumo humano, ¿no? Libre de tóxicos. Bien, ¿qué es? Muy aparte, vemos también en platos, ¿otras figuras en qué más tenemos? Los toritos de Pucará. Los toritos de Pucará, y también en miniatura, ¿no? Son en miniatura para el alcance del bolsillo, ¿no? Claro. Son en el azul cobalto. Este azul cobalto es muy elegante, coqueto el color. Se llama la atención. ¿Cuál es el significado del torito de Pucará? Básicamente, así breve, el significado del torito de Pucará significa la protección en la familia, la fecundación en el hogar, la reproducción de sus ganados, de su chacra, y todo, ¿no? Antes todavía, estaríamos hablando de los 1900, 1800, se ponían los toritos en los techos de cada hogar. Cada vez que un vecino, primo o familiar techaba su casa, le llevaban el par de toritos como amuleto para la protección de su hogar. Y más antes todavía era cuando las personas contraían matrimonio, entonces le llevaban sus dos toritos de regalo para que siempre estén juntos. Ah, y no solitos. Y no solitos. Ahora ya la práctica es que los toritos se ponen en los techos de las casas o en las puertas, pero siempre el toro tiene que estar, dice, mirando a la puesta, a la salida donde nace el sol. Donde nace el sol, ¿no? Donde nace el sol, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué otras figuras tenemos? También tenemos otros modelos, ¿no? Floreros o... Sí. Tengo acá las cuartillas. Las cuartillas. Su nombre, ¿no? Antiguo es cuartilla. O sea, es como una especie de jarra, pero son redondas. Son unas pelotitas con una boquita, ¿no? Y estas se utilizaban, pues, para la leche, para la chicha, para el vino caliente. Y son vidriadas, o sea, impermeables, ¿no? Fácil de lavar. Y también tengo las lecheritas. Es una lecherita que se echa por ambos lados. ¡Qué hermoso! Una lechera. Y tiene todo lo que es el decorado, ¿no? Propio de la cerámica vidriada en la época colonial, en Bucará. Listo. Entonces, ¿qué otro más tenemos? Tengo los bols. Son platos, dos centros de mesa. Y totalmente decoradas también. Como lo puede apreciar. Y también el amberzo. Ambos, ¿no? Ambos. Y, bueno, son trabajos de cerámica. Todos son hechos a mano, a base de arcilla. Ah, cerámica. Porque el bisabuelo de mi papá era tornero, su abuelo era tornero y su papá era tornero. Mi padre es tornero y yo sigo siendo tornero. Entonces, hay una trayectoria. Claro, de generación en generación. De generación en generación. Si algún día yo tengo a mi hijo, también va a ser tornero, ¿no? Obviamente, tengo que inculcarle lo que es el arte. Es lo que nosotros queremos en la actualidad. Porque yo siempre digo, los artesanos son los que mantenemos viva la cultura de cada lugar, de su propio ámbito, ¿no? Si no existieran los artesanos, yo creo que la cultura también desaparecería. Entonces, los artesanos son los que mantenemos la cultura viva de cada región. Claro que sí. Quizás una invitación para toda la población para que se acerque al stand y también pueda adquirir estos productos. Hacemos una invitación a que se acerquen a esta exposición venta en la Plaza de Armas de aquí de Moquegua para que puedan venir y adquirir cualquier artesanía de los diversos artesanos que han venido desde distintos lugares del Perú. No solo somos de Puno, hay de Tacna, hay de Lambayeque, creo, hay de Arequipa. Entonces, los invitamos a acerquen, visítenos por lo menos para poder saber un poco más de cada historia del artesano. Listo, entonces, de esta manera, ustedes ya lo han escuchado, miren ustedes los hermosos productos que el día de hoy pueden venir, pueden adquirir, vemos los toritos de Pucará, miren ustedes, llévense la parejita, llévense la parejita, no se lleven uno nada más, llévense la parejita para que dé prosperidad y fertilidad en la familia. También tenemos en grande, vemos los diferentes bols, entre otros, ¿no? Listo, entonces, de esta manera pasamos hacia el siguiente estando, donde también vemos lo que es la artesanía en el, bueno, en el tejido, en lo que es animal, ¿no? Vamos a ver un poquito más. Muy buenas tardes, bienvenido a Radio Sol. El día de hoy se encuentran ya, ¿qué productos han traído para la población? Nosotros, muy buenas tardes, periodistas de Radio Sol. Nosotros estamos veniendo desde Puno, un distrito de Platería, Comunidad de Platería, casi cerca de Ilave. Sí, más a este lado, de Acorapa a este lado, entonces, comunidad de Jota, zona lago. Ah, zona lago. Nosotros estamos trayendo aquí enchales, enchompas, ponchos, teñidos también, como en estos chullos, todo accesorio estamos trayendo también, en muñiquerías estamos trayendo efitos, pelucitas estamos trayendo, de todo lo que nosotros elaboramos, de alpaca. Todo de allá, ¿no? Netamente de allá. Netamente de allá, de alpaca y así también teñido de ovino. Ah, de ovino. De ovino, sí. Ovinos son teñidos, nosotros mismos lo teñimos y así también nosotros mismos los tejemos, los elaboramos. Entonces, de esos testitos, no sé, este, estamos trayendo para ofrecer a la población, pero está haciendo bastante calor, ¿no? Sí. Aún está, aún ya salió el sol, en la mañana no se tenía. Estaba lloviendo. Ajá, allá en Puno también está lloviendo, cosa que allá vendemos, pero acá un poquito, demasiado calor. Pero ya, ajá. También ya se acercan las lluvias, entonces por eso también algunos, tenemos residentes de Puno que también se encuentran en Moquegua. Ah, más o menos podrían pasar, ¿no? Hasta domingo vamos a estar, entonces. Hasta domingo. También hay, las personas de Moquegua aman lo que es la artesanía, aman lo que son los tejidos a mano, entonces van a venir a adquirir también. Sí, ojalá que pasen por acá. Nosotros estamos desde acá, estamos invitando para que pasen y nosotros para poder venderlos los productos que deseen. Listo, entonces. Gracias, señorita. Ustedes lo han escuchado, miren ustedes qué hermosas artesanías. El día de hoy han traído a nuestros hermanos de la región de Puno. Ella está viniendo desde Platería, Zona Lago, ¿verdad? Zona Lago. Miren, hermoso. Hasta para los guantecitos, miren qué hermosos los chullitos. Estos, todo típico, todo típico de allá de la zona de Platería. Entonces, de esta manera pueden venir a adquirir. Yo sé que a ustedes les gusta lo que son los abrigos y más que todo los que tienen cultura. Porque eso es lo que el Perú tiene, cultura. Entonces pueden venir y no solamente eso, sino también tienen lo que son los llaveritos, las salinas, entre otros productos. Bien, vamos a pasar hacia el siguiente stand, donde también vemos más novedades. En la anterior hemos podido observar los guantecitos, los chullitos, pero aquí también vemos más novedades. Y, ¿por qué no lo que son? Miren ustedes qué hermosos. Miren para los babies que son chiquititos. Vamos a ver qué ha pasado. Ahora, miniatura para las muñecas, no sé. Yo ya me quiero llevar una muñeca. Muy buenas tardes, bienvenida a Radio Sol el día de hoy. ¿Qué es lo que ha traído para la población de Moquegua? Muy buenas tardes, señorita Radio El Sol. Un saludo desde acá, de Moquegua. Somos de Puno que venimos a ofrecer nuestras prendas, nuestros trabajos que realizamos en Puno, ¿no? Las mujeres de Puno. Las mujeres de Puno. Sí, claro que acá nosotros hemos hecho pues estas muñecas para regalos de Navidad, ¿no ve? Ah, claro. Las señoritas, los bebés, ¿no? Los bebés, ¿cómo se dice? Pero hoy ha iniciado un año con, ya, traiendo prosperidad. Sí, así es. Trabajamos pues estos tipos de guancitos, mira, son teñidos naturales con nuestras plantas y hierbas que tenemos allá en la región Puno, ¿no? Claro. Así teñen nuestras plantas, ¿no? Las plantas, teñen naturalmente. Naturalmente esto, como tomamos mate por dentro, ¿no ve? Entonces, igualito, esto por fuera también te protege, te cura también la piel, ¿no? Te cuida la piel, ¿no? Entonces, ahora que este cambio climático que nos está afectando bastante, ¿no? Que quema la piel, hay cáncer de la piel, ¿no? Claro. Pero esto, con esto, en el calor, esto abre los foros, en el frío cierra los foros también, ¿no? En ningún momento sientes calor ni frío, ¿no? Entonces, esos son estos trabajos, 100% ovino y 100% alpaca, ¿no? Entonces, yo quisiera invitar a todo el pueblo de Moqueba que venga acá a Plaza Mayor de Moqueba. Estamos ahí exhibiendo nuestros productos. Los precios son económicos, ¿no? También es precio de allá de Puno. Hagamos un intercambio de repente también, ¿no? Ellos vienen a comprar, nosotros les ofrecemos nuestros rentas, ¿no? Claro que sí. Entonces, vamos a, de esta manera, miren ustedes, no solamente eso, tenemos la novedad de Luigi, miren, en, ¿en llamita? En llamita, ¿no? Aquí viene, mira, un cargado de productos, ¿no? Que viene de, todo tipo de productos trae una abundancia a su casa. Por el año nuevo, por Navidad, que van a tener una abundancia en la casa, ¿no? Entonces, uno suele colocar, ¿no? Eso se, para la abundancia. Se coloca eso en, este, Navidad, o si no, bien, en Año Nuevo, para que esté lleno al año la abundancia del alimento también. Del alimento. Es como un amuleto, ¿no? Sí, es un amuleto que pueden llevarte, este pequeñito, cuesta aquí, soles. Este grande está aquí, 15 soles y también hay de 3 soles y 5 soles. Ah, listo. Entonces, ustedes han escuchado, pueden venir y adquirir los diferentes, tenemos carteritas, monederos. Monederos, mira, esta es la alpaca 100% y lado izquierdo, te quiero también izquierda. Es un amuleto también, ¿no? Entonces, donde otros creen siempre en su amuleto, ¿no? Entonces, con esto no le pasa nada, ni susto, ni miedo, nada, sino que esto te protege también, ¿no? Es un amuleto también, acá también 100% natural también, ¿no? Teñido natural también, ¿no? Claro. Los monederos también, hay, ¿no? Los de todo tenemos. De todo, ¿verdad? Hay gorrietas, chalines, chales, acá, mira. Abrigos, entre todos, ¿no? 100% de alpaca 100% de alpaca 100%, 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 de alpaca 100%. Chon wapacina 100% de alpaca, todo tejido a mano. Todo tejido a mano bien. Ustedes la han escuchado de esta manera, invite a la población. La artesanía es parte de la cultura del Perú. Nuestra cultura, que es, nosotras también somos parte de la cultura, que estamos aquí invitándoles a todo el pueblo en general, que venga, que nos visite, estamos en Plaza de Armas Muqueba. Muchísimas gracias hermanas y hermanos Vengan a visitarnos Listo, ustedes ya Yo no pude haberlo dicho mejor Entonces ella lo dijo Y ven ustedes todo el arte Que ellos realizan Todos estos tejidos a mano En guantes En chullitos En vinchas En lo que son los abrigos Miren ustedes los gorritos Para todos Incluso pueden llevarse la llamita de la prosperidad Y la abundancia También nacimientos Dice las ovejitas para los nacimientos Lleven también ustedes Pueden venir y llevar y adquirir Listo, entonces nos vamos a estar visitándole Dentro de breve Listo, vamos a seguir nosotros con nuestros hermanos Vamos a ver Nos encontramos, sigue con Puno Nos encuentra en este momento Pero es artesanía directamente también de Puno Vamos a continuar Con el siguiente stand Vamos a ver Desde donde también nos está visitando Esta es la sección Taina Ya esta es la sección Taina Listo, entonces ya hemos cerrado Con la sección de Puno Ingresamos con sección Taina La pucheta 25 Bien, esta es la sección Taina Donde también está ofreciendo lo que es la artesanía Hay gorritos de hilo Hay sombreritos para bebé de hilo En primer lugar tenemos la tarateña Que somos las muñecas La tarateña, la candarabeña Y la camilaqueña Y está Y la tarateña, candarabeña y camilaqueña Están Esa es que es la linda Después estamos las rosas Los sombreros de hilo En lana y en hilo Zapatitos de igual manera De carteritos también Las carteritas, ¿no? Sí, las carteras de chamando ¿Cuánto está? Está 10 soles Cada por en lana y en hilo Miren ustedes Las florcitas hechas en lana y en hilo, ¿no? Están hermosas Las botellas, la cerámica Uy, las botellitas con su diseño Sí Todas las botellas Y también tiene los condimenteros Condimenteros Las jarritas Con su diseño de la uva ¿Cuántas están las jarritas? Nos preguntan Está en 35 Y esta en 25 Y después tiene el arco El arco de Tana Que tiene Uno tiene con la pinaza Porque es de Tana Y este tiene con el león Con el Este león está en el En la entrada de Tana En el escudo Y también representa A la bandera, ¿no? De Tana El león, ¿no? ¿No? Escudo, a la bandera, ¿no? A la bandera Escudo No, no, no Que me olvida La cosa es que Representa Tana también Esto Todo lo que ve Es el representativo de Tana Listo Entonces Estamos ingresando En Tana Y invita a la población Actividad de Moquegua Que se apersonen Que se acerquen Acá visitarnos Que estamos de todo el Perú En Tana Hay Pasco, Anca Chirambayeque Puno, Tana Estamos gente de todo sitio Les invitamos a que vengan Porque creo que no saben Y porque pasan Y nos dicen Que no hay No hay promoción Entonces esperamos Señorita que nos visiten Nos quedamos Hasta el día lunes Hasta el día lunes Nos están preguntando En redes sociales Si es que hay Para pagar con yape Nos dicen Ah, sí Sí hay con yape No, sí hay con yape Sí hay con yape Sí hay con yape Sí hay Ustedes ya lo han escuchado Hay con yape Esa artesanía De Tana Las muñecas Como puede tomar Todas las muñecas Vemos los polquitos, ¿no? Y también hay los zapatitos Para bebé A 10 soles También hay con las muñecitas Chiquititos Así quieren A veces las niñitas Que vengan Que se apersonen Que hay todo Con su borrito Con sus muñecitas Estamos acá Así siempre traigo yo Para Santa Fortunata Pero no vine Espero que ahora vengan Por los de hilo Y los borritos Que siempre traigo Ya me conocen ya Reconocido Gracias señorita Vamos a seguir pasando A nuestro siguiente stand Pero miren No se olviden ustedes De que la artesanía No solamente Está en Okeguay Está en Puno Y está en Tacna Ahora Con esta diversidad ¿No? De productos Ya Listo Entonces vamos a seguir Nosotros Con Tacna Vamos a ver Qué nos trae En esta oportunidad Muy buenas tardes Bienvenido A Radio Sol En este momento Ya se encuentran ¿Qué nos está trayendo El día de hoy? Bueno aquí también Estamos trayendo Artesanía arquitectónica Este cartón Con arena encolada Y es básicamente Que vendrían a ser Los hechos de Mojinete Es arquitectura Típica En el sur de Arequipa En Moquego En Tacna Y que el norte De Chile No se ve Ese tipo de arquitectura Ah listo Entonces ¿Qué fachadas Podemos ver en este momento? Pues en este caso Las que bueno Las que tenemos En Tacna Además básicamente Claro También tienen cierto parecido Algunos A las casitas parroquiales De aquí de Moquego Claro Puedo ser La del Mojinete Es una arquitectura Pues típica De esta zona Del sur del Perú Inclusive en el norte De Chile También se ve esto ¿En cuánto está oscilando El precio de...? Tengo de 30 De 50 Tengo de 60 Bueno Tengo de 200 De 200 ¿No? Entonces De esta manera Invite a la población Para que se acerque Bueno Invite a toda la población Acá de Moquego Para que después Visite a la fe de Ruramaki Donde puede encontrarse En todo el Perú Y en esta zona Donde estamos En toda la zona Que es Tacna ¿No? Básicamente Claro que sí Miren ustedes Productores Miren ustedes Qué hermoso El diseño Miren El detalle Que se tiene Miren ustedes Ya parece Como si yo estuviese Viendo de afuera Fue esa espectadora El detalle Y parece que Él está dentro Ya Entonces Miren ustedes El detalle Incluso En los abarrotes ¿No? Que en los productos En los panes La papa Ya Miren ustedes Los zapallitos Entre otros ¿No? Entonces De esta manera Vamos a Nosotros Seguir informándoles ¿Cuánto tiempo Le han Cuánto tiempo Al realizar Los diferentes Esteños Bueno Lo más simple Estás en Uno o dos días Son tres días Estás en una semana Más o menos Estás en tres días La duración En tres días Listo Entonces De esta manera Entonces vamos a pasar Al siguiente stand Nosotros Vamos a seguir Visitándoles Visiten todos los stands Aquí estamos justamente Todos los productores Ofreciendo lo mejor De nuestro producto Que sea regional Listo Entonces nuestros amigos De Tana También están presentes El día de hoy De esta manera Siguen con sus productos Miren Ustedes también Pueden venir Apersorense Acerquense Adquieran Los diferentes Decoraciones Para sus hogares ¿No? Vamos a pasar Sigue con nuestros amigos Ya vamos a estar Estamos a punto De culminar No sé Me estoy poniendo triste Muy buenas tardes Bienvenida a Radio Sol El día de hoy ¿Qué productos Nos estás ofreciendo? Tenemos Todos los artículos En cuero Elaborados A hechos a mano Tenemos tarjeteros Tarjeteros Y billeteras Billeteras Con doble función Que funcionan Como Que tiene para los billetes Y también Las billeteras Normales Que se utilizan Con monedero También tiene Una secretera Las billeteras Largas Los monederos En diferentes colores Diseños De flores Las carteritas En monederos Diversidad de monederos ¿Desde qué parte De Tazna Nos estás visitando? Yo soy de la provincia De Tarata Del distrito De Susapaya De Susapaya Miren ustedes De Susapaya Nos están A todos nuestros amigos De Susapaya Un saludo Enorme Desde Dice Radio Sol Hasta el momento Invita a la población Para que puedan venir A que adquieran Los productos Hacemos la invitación A la población De Moquegua Que nos puedan visitar En estos días Que estaremos en feria Desde a partir de Desde este jueves Hasta el día domingo Nos encuentran Hay diversidad De productos Los productos Salen personalizados Usted compra un producto Y de gratis Se lleva el grabador De Susapaya Miren ustedes Entonces de esta manera Ustedes adquieren El producto Y lo personalizan Aquí mismo Se lo personalizan Miren Pueden llevar también Los diferentes Llaveros Que se tienen Pueden llevar Las pulseras Pueden llevar También las decoraciones Para el hogar Y para el nacimiento Porque no Podemos armar Un hermoso nacimiento Bien De esta manera Vamos a pasar Hacia el siguiente stand Sin antes mencionar Que en el fondo También hay carteras Así que No se olviden Listo De esta manera Vamos a pasar Al siguiente stand Donde también Ya Vamos a ver Qué productos Se está ofreciendo Muy buenas tardes Bienvenido A Radio Sol El día de hoy Qué productos Se está ofreciendo A la población Desde la ciudad de Tazna Bueno Acá le estamos ofreciendo Lo que son piedras naturales Semipreciosas Talladas a mano Y a pulso Tiene distintos lugares Estas piedras Vienen de distintas procedencias En su gran mayoría Son de Perú Pero también tenemos Piedras que vienen De Argentina Brasil Y hasta de Afganistán Que son como La soalita Y la pilazulita Que otros diseños Vemos que son Dijes O son Sí Acá tenemos Nosotros con estas piedras Hacemos distintos modelos Lo principal Son los dijes Los que está viviendo acá Pero también hacemos Lo que son las aves Las aves Para decorar la casa La oficina Y acá también tenemos Aves más grandes Para que los coleccionistas Lo que les encanta Las aves Y acá que son las figuras Que estas figuras También son Las esferas Las esferas Y las pirámides Que son también Para decorar el hogar Y también tiene un significado De atraición De energía Para atraer más energía Para eliminar los negativos ¿Tipo cuarzo? Claro Acá tengo también Variedad de cuarzo Tengo cuarzo cristal Cuarzo rosado Tenemos cuarzo Amatista Que es este de acá Este es el cuarzo amatista El cuarzo amatista Tenemos también Varios tipos de cuarzo Claro Que sí ¿En cuánto está oscilando El precio De las diferentes piedras? Bueno Acá en las piedras Tienes desde 15 soles A más De acuerdo al tamaño Y a la piedra Ah De acuerdo al tamaño Y a la piedra Si hay piedras Que son más escasas Que valen más caro Y otras piedras Que son muy fáciles De trabajar Y de conseguir Ya tienen un precio Más accesible Listo Entonces ustedes Ya han escuchado Entonces quizás Una invitación A toda la población Para que se acerque Y también adquieran Y también adquieran Para como se dice Voy a adquirir mis productos Ya pronto Ya dentro de breve Vamos a regresar También Entonces ustedes Ya Estos son nuestros amigos De Tazna y Puno Los que hemos podido El día de hoy Entrevistarlos Vamos a pasar A nuestro A los siguientes Están Al stand De Pasco A nuestros amigos De Pasco Que también Ya se encuentran Presentes Y vamos a Preguntarles A ver ¿Cuál de los dos Iniciamos con la ceñita? Muy buenas Tardes Bienvenida A Radio Sol El día de hoy Nos están visitando Desde Pasco ¿Qué parte de Pasco? Bueno Nosotros somos De la región De Pasco De la provincia De Oxapampa De la comunidad Nativa de Sachichopén Desde Oxapampa Está de Oxapampa 7 kilómetros Uy ¿Qué productos Nos han traído Para la población Bueno En esta feria Que nos han invitado Vamos a traer Todo lo que es Teñido en telas Tanto con cortezas Con hojas Trabajamos Y el pintado A mano De iconografía Yánecha Y también Los dibujos Conten Así Lo que hay Este Tanto de Aves Animales La flora y fauna Claro La flora y fauna Y después también Trabajamos La iconografía Puede decir La iconografía Yánecha ¿No? Que nos va Este Cada Iconografía Tiene su significado Se llama Cuellas Quiere decir La cola Del tejerero Es un ave Que viene En temporadas Es de nuestros antepasados Que nos han dejado Los diseños Yánechas Yánechas También Aparte De eso Trabajamos Aparte Las telas Teñidas A base De cortezas De hojas Trabajamos Las semillas Discutarían Semillas Tanto Chiusqui Ahí tenemos Este es La chira Chiusqui El aguantin La semilla Del aguantin La semilla Del pacay De monte El guairuro Hay diferentes Semillitas Que tenemos Acá El pacay De monte Las plumitas Las enredaderas Las cáscaras De las enredaderas Del coco La jiringa Todas Las semillas Que trabajamos Aquí En bicicletería Son colores Naturales De nuestra zona Listo La vemos También A usted Que está Vestida Acorde A lo que Es La vestimenta La vestimenta Típica De mi comunidad Se llama Nuestra Cachem Se llama Nuestra Cachem Pero en Castellano Es Cuxma A ver Si es que Nos puede Describir Que es Lo que Más o Menos Contiene Bueno Antiguamente Mis abuelos Adornaban Con pura Pluma Toda La banda Se adornaban Con bastante Pluma De aves Acá Las mujeres Adornaban Con bastante Pluma De aves Pero Ahora Que está Prohibido Está En extinción Las aves Hay que cuidar Los animales Ya Este Por si Este es Un plumaje De un gallo Estas son La espuela Del gallo Este es Muchit Es un caracolito De la zona Muchit Este más Grandito Es chiquito O sea Cada Hay otros Más caracoles Son ram Así Son diferentes De lo que Hay en Es naturaleza Hay huayruro El chuchuski Huayruro Chuchuski ¿Ves? Así Se adornan Nuestra vestimenta De las mujeres Pero Ahora No lo adornamos Mucho Como le digo Claro Que sí Entonces Es el vestimenta Entonces Invita a la población Para que se acerque A este stand Bueno Hago extensiva La invitación A todo el público Que me está viendo Les hago la invitación Que vengan acá A la ¿Cómo se llama esta plaza? Plaza de armas De Moquegua ¿No? Y hemos venido De Pasco De la región de Pasco De la provincia De Zapampa Hemos traído De las semillas De las semillas Nos visitan Y nos vengan a visitar ¿No? Gracias Claro que sí Entonces ahora vamos Ya hemos empezado Con las damas Como se dice Vamos a pasar Con el caballero Para que también Lo vemos caracterizado Bien Con la vestimenta Típica Yo nomás Falto la vestimenta Ya Pero A ver Buenas tardes A ver Descríbanos Que Toda la vestimenta Que trae Hasta el mes Buenas tardes Si acá Yo tengo una corona Que es la corona Típica Que usamos En la comunidad nativa Las plumas Son de diferentes colores Diferentes animales Selváticos Difieren En tamaño Y en colores Y luego tengo La kushma En la cual tengo Aquí La cadena Lavanda Lavanda Que está hecha De diferentes Tipos de semillas De hecho De paso Estas semillas Nosotros las tenemos En nuestra chacra Eso no necesitamos Ir a ninguna otra parte Para adquirirlas ¿No? Todo esto Todo esto Lo produce En nuestra chacra En la propia chacra Sí Todo esto Entonces mi señora Que es muy hábil Ya se encarga De ella De ilvanarla ¿No? Y hacer esta Esta vez Armar las bandas Armar las bandas Efectivamente Vemos que hay una Cierta diferencia Entre la La banda De las mujeres Así como De los varones ¿No? Ellas llevan Una más finita Y la de los hombres Más ancha Bueno yo creo Que eso es siempre La femineza Mucho más delicada Mucho más Mucho más fina Creo que un poquito Más elegante quizás En colores Ustedes siempre ganan Pues de gracia Debo felizmente Perdón Ya se me iba a escapar Bueno yo quiero aprovechar Esta oportunidad Para darle las gracias Al pueblo de Moquegua Que hasta el momento Nos ha recibido Muy cálidamente Y los invito A que vengan Estos próximos Tres días Nos visiten aquí En el stand Que dice Pasco Estamos aquí Para servirles Y ofrecerles Nuestros productos Con mucho cariño Y mucho amor Entonces explíquenos Un poquito más Que productos Hemos traído Ya nos ha explicado También su esposa Que ha traído Lo que son Las indumentarias También los bolsos Y por esta parte ¿Qué tenemos? Bueno aquí tenemos Una variedad De vestidos Para niñas Y para adolescentes Diferentes colores Con diferentes tipos De matices De solamente Por ejemplo aquí Con algún tipo De pedería también O sea mucha variedad Al igual aquí al frente Como usted ve Tenemos Una variedad De teñidos Especialmente Este que es muy simpático Muy interesante Claro que sí Porque no es nada fácil Hacer este tipo De teñidos ¿No? Entonces como le digo Estamos nosotros Muy contentos Muy entusiasmados Con este evento Sobre todo Que se haya descentralizado Runamaki Hemos estado Durante los últimos Cuatro años Yendo a Lima Nada más Y para nosotros Fue una sorpresa Enterarnos Que este año Iba a ser Otro Runamaki Aquí en Moquegua ¿No? Entonces yo creo Que el pueblo Moqueguano Se merecía hace tiempo Este tipo de eventos Que es un evento nacional Posiblemente El próximo año Vengan muchas más personas ¿No? Más eso Pero para eso Necesitamos El apoyo De cada uno De ustedes Claro que sí Entonces ya Se les reitera Esta invitación A toda la población Y quizás ¿Quién más? Usted Para que haga la invitación A toda la población Con todo gusto Bueno Hermanos Moqueguanos Los esperamos Los esperamos Aquí en nuestro kiosco Y todos los demás Personas que han venido De diferentes partes Del Perú Los esperamos Muy efusivamente Para brindar Nuestros productos Y darle las gracias Personalmente Listo Quedan cordialmente invitados Vengan Visiten Los diferentes stands Que hay vestidos Hay lo que son Las carteras Hay las joyas Los adornos Tenemos los caretes Los espantas sueños Entre otros ¿No? Bien Nosotros vamos a pasar Al siguiente stand Entonces de esta manera Ya hemos podido conversar Con nuestros amigos De Pasco Vamos a ver El siguiente es Ancash De nuestros amigos Muy buenas tardes Usted ha venido Desde Ancash ¿Desde qué parte de Ancash? De Ancash De Pomobamba De Pomobamba Sí De Pomobamba De la asociación De los artesanos De Pintaybata De Pomobamba ¿No? Pintaybata ¿Qué ha traído El día de hoy Y estos próximos cuatro días Para la ciudad de Moquegua? En primer lugar Agradezco A Rural Ramaki Acá De Moquegua Acá Yo he traído Solamente Tengo pintaybatas Para niñas Y también Para Acá Tengo pintaybatas Para mayores Acá Tengo Como Acá Tengo Como Chalinas 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 Como mantas Este Como colcha Tenemos Fajas Acá Con fajas Tenemos Diferentes Colores Y modelos Acá Asenta Como Como Típica De Pomobamba Que utilizan En sombrero Ay En el sombrero Para sombrero Esis Ya Pomobamba Ancas Pomobamba Más Más utilizan Sombrero En Pomobamba Son más conocidos Estos fajas También utilizan Como Para trabajo Para bailar Para que Bailen Eso Utilizan También Acá Tengo Además Pajas También Tengo Pinta y Batas Pinta y Batas Y las Pajas Acá Tengo Carteras De todo Coiro De Cuerito De todo Coiro Acá También Señora Moquebanos Acá Nosotros Están Presentando Vamos Estar Pronto Tres Días Nomás Visítanos Para Comprarnos Algunos Productos Gracias Muchas Gracias Les esperamos Muy bien Entonces Mejor Invitación Ellos No Lo Pudieron Realizar No Está Mucho Mejor Ustedes Quedan Realmente Invitados Para que Vengan Adquirir Miren Estas Carteras De Cuero Carteras De Cuero Señores Ustedes Saben Que Nosotros Buscan Algunos Aquí Los Tenemos También Tenemos Carteras De Cuero Tenemos Artesanía Desde Ancash Nuestros Hermanos De Ancash Ha Venido Con Tala Artesanía Y Por Que No Esta Esa Frazada La Frazada Netamente De Ancash Ay Miren La Caio Miren Ustedes Que Hermoso Que Miren Ustedes Para Este Ya se Viene Ya Estamos Viendo Las Primeras Lluvias Entonces Pueden Acercarse Y También Puedan Adquirir Esta Lo Que Son Las Lo Que Es Las Mantas Tejidos Y Y También Puedan Adquirir Los Diferentes Abrigos Abrigos Tejidos Artesanía Netamente Puro De Ancash Porque Es de Ancash Es de Donde Está Usted Visitando Si De Pongamba Ancash Mismo De Pongamba Un Un Saludo Para Toda Su Familia Que Lo Está Viendo O Sus Amigos Saludo Para Todos Pongambinos Y Paisanos Ancashinos De Acá Del Moqueva Les Saludo Les Agradezco Les Agradezco Mucho Por Llegar Aca A Esta Moqueva Gracias Al Rurah Maki Listo Entonces De Esta Manera Ellos También Nos Hacen La Invitación Nuestro Hermano Desde Ancash Nos Está Visitando Desde Ancash Entonces Adquieran Las Frazadas Las Bueno Los Cinturones Las Fajas El Sombrero El Las Carteras Bien Nosotros Vamos A Pasar Hacia El Siguiente Stand Entonces Ya De Esta Manera Vamos A Pasar Y Esta Oportunidad Nos Encontramos Con Nuestros Amigos De Lambayeque Desde Lambayeque Nos Están Visitando Muy Buenas Tardes Bienvenidos Bienvenidos A Radio Sol El Bueno Nuestra Materia Prima Es El Algodón Nativo El Algodón Nativo Es El Color Natural Del Algodón Este Es Su Color Natural No Fue Pintado En Excepciones Colores Así Como Este El Verde El Anaranjado Que Usted Ve Esos Colores Han Sido Pintados Pero Con Con La Cochinilla Se Saca Un Montón De Colores Utilizamos También El Maíz Morado Color Morado Como Este Es Por El Maíz Morado Con El Maíz Morado Si Bien Entonces También Vemos Que Ha Traído Lo Que Son Las Vinchas Claro Todo Es Algodón Nativo Como Le Digo Todo Es Algodón Se Hace Un Producto Antialérgico No Produce Calor O Abriga Pero Calor Demasiado Bochorno Si Hace Calor También Amabayeque Pero Como Acá No Creo Que Tal El Clima Verde Moquegua Descríbenos De Amabayeque Y También De Moquegua Moquegua Quema Mucho A Comparación De Amabayeque Bueno Si Hace Calor Pero No Es Un Calor Así Un Bochorno Como Acá No Acá Es Un Poquitito Más Se Podría Decir Ah Listo Entonces De Esta Manera Él Nos Está Invita A Toda La Población Para Que Pueda Venir Y Acercarse Al Están Para Que Pueda Adquirir Los Diferentes Productos Que Ha Traído Bueno Les Invito A Productos Que Se Listo Entonces Ustedes Lo Han Escuchado Él Nos Está Invitando Para Que Puedan Venir A Toda La Población De Moquegua Miren Ustedes Los Hermosos Trabajos Que Han Realizado Las Linchas Tenemos También Los Chaveditos Tenemos El Cacao En Polvo Los Aretes Miren Ustedes Pueden Venir A Adquirir Los Monederos Entre Otros Productos No Hechos Netamente A Base De Lo Que Es La Algodón Activo De Esta Miren Nosotros Entonces Vamos A Pasar Porque No Nos Ha Dicho De Que También Tiene Más Productos Como Las Carteras A Ver Claro Bueno También Trabajamos Desde Productos Como Diseño Y Nos Nos Decimos En Cuánto Tiempo Está En Vestidos Grandes Tenemos Centros De Mesa Chalinas Tejido En Telar De Cintura Que Es Esto Es Tejida A Palillo Y Esto Es Tejido A Crochet Los Tres Tipos De Telar De Chalinas Tenemos También Los Muñecos Que No Es Ah Claro Es Son Los Famosos Amigurumis O Muñecos De Apego Solo Que Nosotros Hacemos Algodón Nativo Y Orgánico Un Producto Antialérgico No Va A Tener Que Tener Preocupación El Padre O La Madre Hacia Su Niño De Que Produza Alergia Como Los Sintéticos Este Es Un Producto 100% Natural Para Los Niños Del Hogar Lo Puede Poner A Su Boca Y No Va A Producir Ninguna Reacción Listo Entonces Ustedes Ya han Escuchado Miren Ustedes Los Muñequitos De Apego Para Los Pequeños Del Hogar Para Que Ustedes Puedan Adquirir Y También Les Puedan Dar Ese Bonito Ese Bonito Gesto A Los Pequeñitos A Nuestros Engreídos Del Hogar Y También Tenemos Las Carteras Los Bolsos Así También Como Las Las Chalinas Los Centros De Mesa Vemos Las Carteras Por Este Lado Entonces De Esta Manera Nosotros Ya Estamos Casi Culminando Con Los Están Casi Decimos Porque Faltan Un Par De Están Más Entonces Un Saludo Quizás Para Todos Nuestros Amigos De La Mayeque Saludarles A Todos Nuestros Compañeros Y Artesanos De La Mayeque A 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 less Consid advocate La Compañeros De L Fortan A Presion Contra Listo Entonces Ustedes Ya Ha Es Podido Ver Todas Artesanías De Nuestros Diferentes Amigos Nuestros Hermanos De Las Diferentes Ciudades Como Lambayeque Pasco Tazna Puno Y también vamos a ir en breve, nos vamos a personalizar donde nuestros hermanos de Arequipa Acompáñenos y vamos, hay que seguir pasando los diferentes stops Y nuestros hermanos de Arequipa, ya llegamos hasta Arequipa, nos trasladamos a la ciudad del Misti Vamos a ver desde qué lugar, muy buenas tardes, desde qué parte de Arequipa nos está visitando aquí en Moquegua Muy buenas tardes señorita, estamos de acá del Instituto de Chivay, somos del Colca Estamos trayendo, como ve, los bordados, tenemos bordados, tenemos los típicos del cóndor Tenemos ajedrez, inca contra los españoles, el ludo Tenemos la jarra mágica también para aportar vino, whisky, pisco Usted puede echar por ahí el líquido, puede ser caliente, frío, como siquiera, líquida Luego sin necesidad de tapar, voltea, ya no cae en oro Y llega usted por acá Ah, miren ustedes, es esta novedad, yo pensé que se iba a salir por ahí No sé qué ha pasado, dónde ha desaparecido también el agua Sí, y eso tenemos, y también tenemos el pajarito imitador al canario Qué hermoso, cuánto tiempo diseñando, cada uno realizando, elaborando Aproximadamente nosotros agarramos por 10, en 10 por ejemplo los pajaritos, primero el fondo, luego definitivamente vamos haciendo el pico Y luego las alas, las vamos pintando poco a poco Claro Este es nuestro diseño a diario, de 10 en 10 trabajamos, más de un aproximado de 20 hacemos en día Ah, de 20 Ajá Sí, sentado todo el día, no, sin hacer otra cosa Uy, sí ¿Qué otros? Vemos unos colores, no sé si serán colores o yo nomás me estoy imaginando que son colores gigantes, así Como puede ver son crayolas Ah, son crayolas Sí, son crayolas, esto es de pino De pino Ajá, el palito de pino Lo hacemos un hueco con bifiquí y luego lo llenamos con parafina, con colores Y ya es la crayola, ¿no? Crayola artesanar, sí, en el pino En el pino, miren ustedes Esto lo puede tajar con cúter Con cúter, ¿no? Para que, para todos nuestros niños, ya también que andan ahí gastando las crayolas Sí, ahí tenemos también, como puede decir, pipas, azucareritos, cofres, entre otros productos, ¿no? Vemos los ajedrez ¿De dónde ha venido esta innovación de los incas contra los españoles? Es que realmente tratamos de vencer siempre a los españoles, ¿no? Claro Vemos en diferentes tamaños, a la misma vez también vemos bols, entre otros, ¿no? Sí, ahí tenemos, como puede ver, el hudo, es el cóndor, en vez de fichas así normales, el hudo, ¿no? El cóndor con el zorro, la oveja y la llama Nos están preguntando en redes, ¿cuánto está el precio de lo que es el hudo, no? Ah, el hudo, el hudo tengo de dos precios El primero, el pequeño, como ve, está en 45 soles y tengo de 50, que es la grande En cuanto a la G3, está en 65, la grande y la pequeña en 50 Listo, nos están preguntando acerca de lo que es la jarrita mágica ¿Cuál es el precio? La jarrita mágica está en 45 soles 45 soles Y el pajarito a 5 soles para los niños Ah, miren, ustedes pueden traer a sus pequeños para adquirir lo que es el pajarito mágico Un sonido muy hermoso del canario, ¿no? También tenemos el colet El típico, el cortadito, o sea, para ponerse el cabello Tenemos también los monederos, ¿no? Claro El pajarito Ah, listo Vemos también la artesanía en el fondo Ah, sí, tenemos el tejido A ver, vamos a pasar, a ver, por este lado A ver Tenemos el poncho que es de oveja, hecho en oveja Y es igual este oveja y este es el puro alpaca bebé Ah, el puro alpaca bebé, ¿no? Estas son las mantas, estas son las chacanas con el colibrí Ajá